Tú me levantaste con tu amor inmesurable, tú eres incomparable Nunca olvidaré cuando mi vida impactaste aquí De fe mi corazón roto y vacío tú llenaste No tengo palabras suficientes para expresarte que tú eres incomparable Y hoy que te pertenezco a ti, solo te puedo decir Tú eres mi motivo, eres mi destino La razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón Tú eres mi anhelo, eres mi deseo Eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación El tesoro de mi corazón El tesoro de mi corazón Con todas mis dudas y temores se han partido Tú me llevas de la mano y por eso en ti confío Nada es imposible porque tú vas a mi lado Y yo te amo como a nadie Siento que desperto frente a la naturaleza Y los colores son más vivos y en la luz beso de fuerza Todo toma vida entre el cielo y la tierra Y yo te amo como a nadie Y hoy que te pertenezco a ti, solo te puedo decir Tú eres mi motivo, eres mi destino La razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón Tú eres mi anhelo, eres mi deseo Eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación El tesoro de mi corazón El tesoro de mi corazón Dice Cuando más necesitaba fue que tú llegaste El vacío que había en mí tú lo llenaste Todo mi pasado tú te olvidaste Me aceptaste y mi vida restauraste Nunca podré olvidar lo que tú has hecho por mí Por eso es que mi vida te pertenece a ti Tú eres mi esperanza, que eres mi salvación Eres el dueño de mi corazón Y hoy que te pertenezco a ti, solo te quiero decir Tú eres mi motivo, eres mi destino La razón que vivo y respiro, el palpitar de mi corazón Tú eres mi anhelo, eres mi deseo Eres el tesoro más bello, mi esperanza y mi salvación Tú eres mi destino, tú eres mi salvación Tú eres mi destino, tú eres mi salvación El tesoro de mi corazón El tesoro de mi corazón El tesoro de mi corazón Na 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 El tesoro de mi corazón El tesoro de mi corazón El tesoro de mi corazón